Lástima que se está acabando ya. Lo bueno del COD es que no me va a dejar agua. Como con la del agua, el del hielo normal. Si, no, no deja. Que ya se me va a dar nada. Ahí lo grabó. Miren ahí. Ahí va. En la sección de física, coming soon. Nada, para ir un coma, eh. Lik y lo que estudia después son las trazas que dejan. Mira, viste, aquí veía las trazas. Las trazas. Depende del tamaño y la forma que tenga la traza. Ahí no es paja. Así pueden decir qué tipo de partícula es. Qué tipo de partícula es el entorno? Es una partícula alfa. Cuando son así, trazas bastante grandes y rectas, se dicen que son partículas alfa. Alfa. Unas más pequeñas son neutrones. Y esto es así como redondas. Y los electrones son más finitas. Porque imagina, salen unas así en espiral. Salen otras así como... Ahora, puede suceder también la producción de pares. Y aniquilación de pares también puede haber. Sí. 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 Pero la mayoría son, son, son como alfa, po. Sí, porque son, son gruesas. Ah, ya, que viste. Son gruesas. Le van desde el electrónico. Ah, pues sí funciona con alcohol normal. Pero es que no sabemos de alcohol normal. Ve el que le eché yo. Sí, ahorita, el de ahorita sí. Shhh. Lo compré en la farmacia. Entonces, lo que, lo que incide más es la, la temperatura. La temperatura. La temperatura. Y la presión ahí adentro como... Debo quedar levantada. O sea, es que si podemos bajar la temperatura, bien baja, podemos ver las partículas. ¿Quiere ver? ¿Quiere ver las partículas alfa y los electrones? ¡Mirassen! O sea. ¿Y el qué es? Este instrumento se llama para...